Belleza, talento, inteligencia y compromiso social son los factores que se combinan en cada una de las representantes que competirán por la corona del Miss Universo este 18 de noviembre. Como lo anunció el presidente, Nayib Bukele, El Salvador será el anfitrión del máximo evento de la belleza en el planeta. San Salvador, la capital del país centroamericano reciba a las participantes que contienden por la corona de Miss Universo en su edición número 72. La ceremonia y las preliminares tendrán verificativo en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda de la capital salvadoreña, donde la filipino-estadounidense Erebon Ney Nola Gabriel entregará su corona a quien resulte ganadora. En el portal Farandulero te presentamos las candidatas oficiales que se disputarán la preciada corona la noche de coronación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.